Los ruedas estuvieron fuera. Sí, estoy en el camino. Y lloraré si lo dejo. ¡Hey! ¿Estás bien? Estoy bien. Un poco cansado, quizás. Ha sido un largo día. Ok, bueno pues. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafa de Dead. Y estamos de vuelta en Survival Instinct. ¿Qué tienes? Vamos a ver qué hay aquí en la comisaría. Cerramos para evitar tener incidentes. ¿Está muerto? No, no, está muerto. Vamos a ver. Hemos venido aquí para buscar ayuda. Si no me equivoco. No, hemos venido aquí porque nuestro vehículo se ha dañado. Esto no nunca hay ahí. Y tenemos que buscar un nuevo vehículo para escapar. No, creo que todo está muerto aquí. ¿Qué hay? ¿ what es? ¿Escuché que algo se movió? He escuchado caminantes Lo sabía, lo sabía Sabía que había uno aquí A ver... ¿Será esto como en el GTA? ¿Será esto como en el GTA? ¿En el GTA San Andrés? Ya saben que se encuentra cuando entras en el GTA San Andrés Aquí Un deal No digo el resto por si acaso Eh... Algún día voy a traer GTA San Andrés Pero todavía tengo una lista de juegos Para jugar Y quiero seguir el orden Vamos a ver... Uy, gasolina Uy, tengo bastante ¿Estás vivo? No No Uy Se está comiendo Uy, se está comiendo un empresario Bueno, bueno, sigamos por aquí Eh... ¿Ya entré aquí? ¿Ya entré aquí? ¿Ya entré aquí? Sí, puedo entrar aquí ¿Qué hay aquí? Uy... ¿Pero ya tengo esto? Sí, ya tengo esto Punicio... ¡Uy! ¿Algo aquí? Hay alguien vivo aquí Vamos a ver qué hay aquí primero Uy... Uy... Pobre Uy, pobre No se alcanzó a convertir Eh... ¿Es la misma? Sí, creo que es la misma Bueno, vamos con el... Con el tipo este Hola ¿Qué nos dice? A ver, qué nos dice ¿Qué? No se va a derribar No se va a derribar mi a** No se va a derribar a mi hijo No se va a derribar a mi hijo Estoy intentando mantener lo que hay en la ciudad de toda la vida No puedo salir aquí ¿Qué? ¿Qué tal un cartón? ¿No hay problema? Le digo algo Le envíe un par de mis deputados a la motel al lado de la puerta para ver algo que se llame León back 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 Sure You have a radio Good Get on it Now talk you through Pemberton As you look for your uncle La All right León I have to get that Good luck son Yeah you too But I ain't just son Ahora buscamos al Tengo que buscar a un agente Y al tío Yes Que como ya habrán visto En el lado A Incluso un caminante ahí Pero no hay nadie ahí Como ya habrán visto en el lado A Digamos que no tienen un buen final Uy, ¿hay alguien aquí? No, pero alguien ha estado con su mesa aquí Pobre Ah sí No hay nada Bueno, ahora sí, vámonos Y... ¿Cómo? No leí esa última parte Otro revolver No hay nada, vámonos Sí, el motel Jefferson ¿Cómo se llama el motel que está en Lefordet? Jefferson es el San Andrés Eh... No creo que ni siquiera tiene nombre Uy Bueno, aquí hay un policía Ah no, no es un policía Pensé que era un policía Bueno Bueno ¿Vamos a tiros o no? Uy Ahí está Uy Si no es para ser La última bala justo Un poco más Un poco más irá Uy ¿Dónde, dónde? Disparo Retrocedo Disparo Retrocedo Le estoy dando Nada más bien Que tú me das un arma Y yo le disparo al cerro No creo Tú, ¿de dónde saliste? ¿De dónde saliste tú? No 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 Ya me habrían Ya me habrían comido Hace rato Uy Hola Eh, dispara Bien Ahí viene Primero lo mato Primero lo mato Ah, pensé que era headshot Doble headshot Más bien 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 Ahora Vamos a ver Uy, viene uno Me dio el de atrás Pero no al que debía darle Ahí viene otro Justo recargo Justo recargo Pero bueno Ya lo maté Vamos a ver Qué hay Por aquí Muerto o vivo Muerto 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 o vivo Muerto Muerto Uy, uy El ag Qué hay aquí Qué, qué es eso Ah, un martillo Un martillo El martilleta Ruiz Ahí viene Bien No viene nadie más Bien Bien Algo por aquí La botella Este motel Se parece un poco Al de Al motorín De Del videojuego De De Teltel ¿No? Tiene cierta similitud A mi parecer Al menos Ok Por aquí Oh, qué bien Energética Municiones Que no necesito Ok No me acuerdo Si este era Sí, este era Que hay por aquí Si el modo horda Estuviese aquí Y no hubiesen Cubierto No cubierto Si el Si el modo horda Estuviese Tuviese este mapa Y no cubriesen Esa ventana Sería bastante fácil No, espera ¿Qué acabo de decir? Bueno Ustedes creo que Entienden Mi punto Muy bien Qué susto Creí que Se levantó De la cama Uy Bien Creo que Porque tengo Municida Infinita Es que estoy Siendo tan Descuidado Uy Muy bien No me olvido Nada ¿Qué hay aquí? ¿Hola? Un espejo Que no refleja Nada No ¿Hay algo En la piscina O no? Sí Hay algo Pero Creo que Es munición Bueno Sigamos Uy Cerramos Esto Hey Ahora Vamos Escopeta Bien Bien Este Era el Caminante Que pasó O no Ah no Era una lata Pues no Ah Bueno Sube Bien Creo que No me falta Empezicar Nada Aquí ¿Qué hay? No Está muerto Sí Sí Está muerto Eh ¿Tú qué? ¿Dónde se llenó esto? Esto está mejor ¿Y dónde salió? ¿De dónde salió? Salían entre las piedras Estos Ahora ¿Qué le pienso? ¿Se acuerdan que en la temporada 3 de The Walking Dead El videojuego Javier García menciona que hay unos caminantes Unos caminantes que corren A ver Sé que la serie y el videojuego no No comparten en el universo Pero yo dejo caer ese dato Porque se viene aquí que algunos corren 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 No lo estoy pronunciando bien ¿Y qué? Si cuando pase tú estabas muerto Esperen Ahora sí Listo ¿Nadie o no? ¿Tú encontré algo? ¿Estás no lo conseguí? ¿Estás no lo conseguí? Todos míos son buenos hombres Aquí están las llaves Tengo la llave A whole tank de gas Y ella está bien Se ve que se puede usar ¿De qué? De eso estoy certain Este era el campamento este de... ¿A qué fuimos en el anterior capítulo? Salió volando como en el... Como en el Garry's Mod Garry's Mod Déjame acuchillarlo Listo 14 espacios de inventario Muy bien Y en el mapa, avanzar Fontana O Tobías Sí, nos detenemos Muy bien Cargó Una parada podría tener suministros Pero sigue conduciendo Bien, no lo quiero ver Y a esperar Y a esperar Y al fin Ya me salían raíces aquí Y a buscar a Merv Tú A ver Cúrate Te Es una cookie Sí, me buscas No, no, no No quiero que se muera A ver A ver ¿Qué dejo? Dejo esto Esto también lo dejo Dos granadas Y ya Con esto Sarabel Sarabel Bien Pero con mucho lag Tú Crepanación Craneal Aquí no viene Gasolina Ahí está Aunque los caminantes Piden los gritos Una Crepanación Craneal No hay nadie más Vivo Muy bien Uy, uy Bien No hay nada No hay nada Aquí Y hay uno Aquí Bueno, una Es mujer Uy, el lag Muere Cerramos puerta Uy, uy, uy Vino uno detrás de mí Quiero Ah, no Sí, sí, sí Bien Vamos por aquí Siento que me siguen No sé por qué Aquí hay dos caminantes Bien Después de esto Tenía pensado jugar El Eh, cuál era Este Campus Notes Forget Me Not Pero Eh, pienso en jugar Portal Portal Y sí Y después de eso Ya Black Mesa Y ambos Nos lo dejo Para el final O no sé Cómo lo lleve ¿Qué tienes aquí? Perfect Míl Wih Ah, menenai en el Unser Jalan Misalnya Tendol Dos 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 Bien, ¿viene alguien? Pensé haber visto a alguien parado ahí Bien Aquí vienen más Y nos recargó bien Sí, salté Eh, mira Como la escena esta de la muerte de Glenn La que Todo el mundo dijo No, Glenn y Nicholas van a morir Y al final No murieron Vienen aquí, escucho más caminantes Escucho más caminantes En serio, está ¿Cómo decirlo? La muerte falsa que le hicieron a Glenn Arruinó el imp... Arruinó el imp... Arruinó el imp... Siento que arruinó el impacto que tenía la... Su muerte en... Su muerte en... A manos de Negan Muy bien No, no hay más Aunque tal vez Tal vez si solo hubiese sido Abran el... El que tomaba el lugar de... De Glenn Y no hubiese habido una doble muerte Habría sido incluso mejor O incluso mejor haber... Mantenido vivo a Abran Porque, como recordarán Abran es un militar A ver, está pasando A ver, perdón Están pasando carros ahí ¿Cómo recordarán? Recordarán Abran era militar Y él habría sido más de ayuda en... En la guerra contra Negan Quedan estos dos Ay, pero daría hasta que le cargues Bien Ábrete, Sésamo Hola Justo vi a su padre ¿Por dos de nosotros? ¿Se perdió? No, no Un disparo Un chico Un chico Están disparando a nosotros Y car Alarmes de colegio Ay, drag Noa en aquí Están seguidos ¿Quién es nosotros? ¿Vos? Tenemos un equipo Ahí Lo hice Hemos capturado Para los campos locales Los campos de salvadoras Hay campos de salvadoras Sí Los campos de militares Algunos de ellos Con armas Medos Hay un gran En la Cherokee Hill Sawmill Estamos haciendo muy bien Hasta que el psico Sniper apareció Y traía un montón de Más de luchadores Y nos llevó Unos de los campos Muy bien Vámonos ¿Podrías deshacerme de la horta entera? ¡Eh! Mira, nadie me sigue Bien Cerramos esto Uy, hay bastantes Y vámonos Ahora que lo estoy viendo No tengo vida Bien Eh, 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 eh Eh Me olvidé de ti Y tampoco de ti Uy, uy A ver, si estuviese en una zona donde no hubiese lag Ah, sin balas Eh Déjame matarte Bien Voy a dar el hijo mío Hasta que recargues Por completo Bien Uf, se viene la familia entera aquí Quieren venganza por sus hermanos muertos ¿Qué? ¿No los maté? ¿Cuánto ha spawneado? Eh Eh Uy 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 Ay Dime, ¿no han spawneado? Bueno Confirmado Esta horda Es invencible Déjame pasar Déjame pasar Bien No veo un caminante aquí Un 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 Jatea al otro detrás Eh, tú, tú, tú ¿Por qué disparas dos veces? ¡Ay! No me asustes así Ay, tengo miedo, abrácenme Eh, no, no quiero esto Muy bien No, no hay nada Yo disparo Get away from me, asshole I ain't the asshole you worried about Who are you then? I'm a different one See, not me Scout asked me to come look in on you You know, Scout? She sent you? Yeah, she's across the street In that doner Oh, thank God, I thought the shooter Every time I put my head out, it's all over I lost all my gear, so I'm pretty much trapped El teatro está cerrado muy cerrado desde que empezaron a lanzar a los perros y los extranjeros están bloqueados, y hay un montón de ellos. Hay una mitad de la carretera, aclaro el camino y puedo salir, y volver a Scout. Vamos a hacerlo. Tengo que ir a la estación de policía y encontrar a mi hermano. ¿La estación de policía? Pero es donde ese matrimonio está instalado. ¿Crees que tu hermano es aún vivo? Sí, tengo mis desesperaciones. ¿Te voy? Ahí. Eh, munición. No, gracias. Y a tirarnos como Rambo. Verá, ¿sabían que hay una religión que tiene como dios a Rambo? El personaje de ficción. No me acuerdo muy bien ahora, pero creo que se viven en el Amazonas. Creo. Me queda una bala. Bien. Preciso, eficaz y rápido. Hay algo aquí que me olvide. Comida. Uy, más comida. Y munición. Que no necesito. Bien. Hola. Se está viendo el internet, creo. Kane estreno. Grotto. Sam Radio. ¿Cómo? Hairtakers. ¿No hay gas? Legal. 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 No sé qué. Okay. Se parece a Jim Hopper a lo que pienso y lo reitero no sé qué. El policía de la foto se parece a Jim Hopper de Stranger Things. Muy bien. ¿Qué pasa? Ah, está sudando. Con razón. Muy bien. Obtuvimos un carro y un libro. Se han juntado todos los primos aquí. ¿No hay algún pase por aquí? Aquí hay varios. Vamos a investigar un poco qué hay por aquí. ¿No se abre? No. Me voy de esta zona. No hay nada interesante aquí. Aquí está el otro lado del esto. Y yo solito me he encerrado. Fácilmente podría entrar. Olvídenlo. 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 Todo lo que dije. Hola La parte más emocionante justo Hola Ok, ya estoy de vuelta De verdad, perdonen todo eso Justo en la parte más emocionante Esto es lo que me choca Lo único que me choca es eso Morí Y ahora donde spawneó Justo en la parte más emocionante Bueno, que se le va a hacer ¿Dónde estoy? Uy Dixon Hey Merle Uy no, recuerdo ese Big Nam Ahora Seguía vivo Eh, no Quítate Quítate Pero por Dios Por Dios No me atrevo a abrir esa puerta Mi amor Dejo esto cerrado Esta puerta se supone que es en metal, ¿no? ¿Y por qué a veces puedo ver a los caminantes Reflejándose como si Como si esto fuese de papel? Bien Recargamos Y ya estoy vendiendo Voy a hacer un camino directo Más sigiloso Pero Bueno Uy Tremendo rebaño Que hay ahí ¿Dónde está el rey de los monstruos? ¿Dogzilla? No lo sé ¿En Japón? Eh, no sé por qué busco aquí Si Tengo Tengo munición infinita ¿Puedo ver aquí? Uy Se han juntado bastante Bengalas ¿Qué más hay? Sigue buscando a Mar Muy bien Uy ¿Tú te levantas? ¿Qué hay aquí abajo? Ah, no Era una bolsa Bien, no se pilla Muy bien Muy bien Muy bien Baby brother ¿Dónde has ido? Eh, me siento un poco caliente ahora que lo mencionas. Me dejé un poco, ¿ví? Estabullé mi pequeño nespañero aquí. Y luego empecé a enviar a esos soldados. Me llamé el alarma, llamando la abominación. Man, esos son soldados ahí. Justos algunos avancadores tratando de ayudar a la gente. No saben quién eres. Ellos están en uniformes, ¿no? Y ellos vinieron para llevarme a la caja. No voy a ningún lugar sino a Jake, y eso es donde vas a llevarme. ¡Vamos! ¡Vamos, chico! Creo que tengo que llevarme a tu chico de vuelta por la ciudad. Debería estar corriendo a más de 106. ¡Mi caja! Sí, estará aquí cuando vuelves. Muy bien. Eh, mía se unió. ¿Y cuál me conviene más? Consumo. A ver. Creo que me conviene más este. Porque miren, no consumo mucho. Ah, pero... Y aquí estoy. Y vamos a... OAC view. Por favor, vamos directo. Directo. Ah, hay parada. Al fin. Eh... No sé... Mueve los coches. Entrar. que dejo comida combustible la escopeta de los cañones ah ya tengo espacio ok así nomás vamos no me llevo esto ah espera ¿dijo que venía una horda? ¿dijo que venía una horda o no? ok se me sigue bien ah no también hay ni una horda menos mal nada más ok bueno vámonos no me olvido nada listo sigamos nuestro camino ahora si vamos directo si merl 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 man i gotta tell you something something happened bro i got it full bore flesh eating apocalypse no 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 ¿No? ¿¡No! ¿¡No! ¿No! ¿¡No! ¡No! ¿¡No! ¿Qué te dirás realmente? Así que, dos cañones, busca comida, tu, pero sigue siendo alto y, ok, si pueden hacerlo, yo confío, hacemos esto, aquí, y ya. Y bueno, hasta aquí lo voy de dejando, espero les haya gustado, y nos vemos en el siguiente video, adiós.